Hola, muy buen día. Mi nombre es Jenny Marcela Peñalosa, licenciada en Pedagogía Infantil, Universidad Uniminuto, Regional Orinoquía. Antes de iniciar mi carrera profesional, ya trabajaba como docente de preescolar y en el transcurso de mi carrera se me presentó la oportunidad de iniciar con mi centro infantil, Brinquitos y Crayolas. Aunque me daba un poco de miedo, con el apoyo de mi esposo y de mi familia, lo logré. En el año 2020 se nos presentó la pandemia, entonces nos tocó cerrar nuestras instalaciones y ir a nuestras casitas a editar por medio de la virtualidad las actividades a nuestros niños. Ha sido un poco difícil para nosotros y para los padres, pero en este momento podemos decir que lo hemos logrado. Yo siempre he considerado que si nosotros nos esforzamos y luchamos por las cosas que queremos, lo logramos.